Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí les traigo el mundo miniatura hecho en el forge de halo 5 guardias este mapa es sumamente increíble y ya traía muchas ganas de subirlo cuenta con su propio comedor creo que eso es una tele sino es un cuadro también tiene una estufa un piano en sí es como una casa y nuestros parten es simplemente una figurilla de acción en este mapa podemos desplazarnos con impulsos que hay en los candelabros también entre pequeñas partes de la cocina podemos llegar de una zona a otra los coches el tanque parece de juguete parece de plástico de esos juguetitos a control remoto pues de eso parece a ese tamaño la verdad es que te sientes como una figurilla de acción caminando por la casa es como si fuera toy story y andy hubiera comprado un spartan algo así se los recomiendo mucho este mapa más que nada para que lo vean por ustedes mismos y se metan aquí con sus amigos ya que se pone bastante divertido es como una pelea de juguetes un buen detalle que me gustó es que la estufa tiene fuego toda la información sobre el autor y el nombre del mapa estará en la descripción del vídeo espero les haya gustado este vídeo si es así por favor déjenme su súper like suscríbanse si aún no lo han hecho y obviamente nos veremos hasta la próxima